Ecuador, Ecuador Un paraíso en la mitad del mundo 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 Arriba la palma, arriba la palma Hop, 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 hop Y para estas palmitas errantes ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! Un paraíso en la mitad del mundo ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! Un paraíso en la mitad del mundo ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo!